Entonces, la materia que vamos a estar llevando este cuatrimestre lleva por nombre bioquímica. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta materia o en este cuatrimestre? Ya les comentaron que son dos clases por semana, ¿verdad? Dos videollamadas. Entonces, son dos videollamadas. Generalmente, esta es una materia bien amplia que no se alcanza a ver ni en un año. O sea, a mí cuando me dieron esta materia fue un año completo y, o sea, si te vas indagando, pues es mucho más compleja, ¿no? Entonces, lo que pasa con esta materia es que va enfocada como que a temas más puntuales o superficiales, ¿no? A lo mejor no profundizar tanto en los temas, pero sí tener como que los conocimientos básicos de cada uno de ellos. Entonces, tenemos el plan de estudios. El plan de estudios, no sé si ya se los compartieron a ustedes, sino yo les voy a compartir esta presentación y aquí vienen los temas que vamos a ver. Vamos a ver, bueno, yo agregué también una unidad de extra, que es la unidad de la célula, que por ahí ya tienen unas tareas programadas. ¿Por qué la unidad de la célula? Porque todo lo que es bioquímica ocurre en la célula humana. Entonces, ya en otra clase, cuando estemos todos, ya nos presentamos, ya me comentan de dónde vienen, si tienen tiempo sin estudiar, etcétera, etcétera. Porque en otras ocasiones me he percatado que a lo mejor que muchas personas en estas escuelas, pues así, vienen con un tiempo de pausa. Entonces, no traen los conocimientos como tal. Entonces, para poder entender todo lo que va a pasar en la materia, hay que conocer lo que es la célula. Entonces, por eso yo agregué la célula como tal. Entonces, también dentro del programa, viene que unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 unidades. Y yo las reorganicé. Las reorganicé en números, ¿no? La 2 va a ser la 1, que son esas de numeritos rojos. Nada más para cuando les pasen las presentaciones, sepan cómo van a ir las unidades. Esta es la 2, la del numerito rojo acá que dice 3 es la 3, la 4, la 5 y así, ¿no? Entonces, en total, nosotros vamos a ver 8 unidades por la unidad extra que agregamos de la célula. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en esas unidades? Vamos a ver, pues, lo que es la célula y las reacciones de ella. Como bien dice el nombre, la materia es bioquímica, es la química de la vida. Entonces, la estructura más básica de nosotros como seres humanos, pues, es la célula. En la célula ocurren todas estas reacciones del organismo y estas reacciones se llevan a cabo mediante agua, que va a ser la unidad número 2 que vamos a estar tomando. Y nosotros, para que podamos tomar, hacer movimientos, podamos respirar, hacer nuestras actividades, etc., necesitamos de energía. Y esa energía nosotros la vamos a tomar de los alimentos. Y estos alimentos, ¿qué contiene? Contienen carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Entonces, de eso tratan las otras unidades. La 3 es carbohidratos, las 4 es lípidos, las 5 y las 6 tienen que ver con las enzimas y las proteínas, las 7 compuestos nitrogenados y la 8 ya es como que una integración de todos los temas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros vamos a ver el metabolismo de estas moléculas, es decir, carbohidratos, proteínas y lípidos. Es decir, ¿cómo la vamos a tomar a partir del alimento? ¿Cómo el cuerpo la va a ir digiriendo o metabolizando hasta llegar a su forma más sencilla? Y a partir de esa forma sencilla, el cuerpo va a producir energía para que el cuerpo realice sus funciones. Entonces, en sí, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Es decir, es una materia bien compleja, bien larga y bien difícil que nadie pasa. O sea, que al final pasan, pero por lo que realizaron, por lo que estuvieron haciendo en el cuatrimestre, se van a dar cuenta cuando empecemos, ¿no? Entonces, en sí, de eso va a tratar la materia. De los alimentos, estas moléculas y cómo se obtienen energía a partir de ellas. Entonces, los objetivos del curso serían, igual cuando se presenten, me van a decir si van a enfermería o fisioterapia, porque en esta materia los suelen revolver. Cuando entran así de diversas carreras, esta materia las toman ambas personas. Creo me dijeron que ustedes sean de enfermería, pero igual ya lo estaremos confirmando, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos del curso, pues es aplicar los conocimientos de la bioquímica para entender el metabolismo de las biomoléculas en el organismo humano. Que era lo que les decía, el metabolismo de estas moléculas, ¿no? De carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces, vamos a establecer también una relación de esta materia con la carrera que ustedes vayan a tomar. Es decir, si son fisioterapeutas, ¿qué relación va a haber entre la bioquímica y la fisioterapia? Si son enfermeros, ¿qué relación va a haber entre la bioquímica y la enfermería? O, ¿por qué es importante que yo, enfermero, sepa de bioquímica? O, ¿cómo me va a ayudar la bioquímica a mí con mis pacientes? Etcétera, ¿no? También es una materia importante porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba leyendo los mensajes del grupo. Porque esta materia lleva secuencia con otras materias. Ejemplo, yo ahorita les estoy dando a un grupo de enfermería lo que es la farmacología. Entonces, hay muchos fármacos que van dirigidos a la célula, que llevan metabolismo a estos fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, enfermeros, pues esa es una razón por la que les puede servir esta materia. Para que ustedes puedan ver, o más adelante, cuando vean los fármacos, encuentren relación con esto, que tiene que ver directamente con sus pacientes. Este también, vamos a aprender, o es un objetivo, saber cómo abordar al paciente desde un punto de vista analítico. Es decir, para los fisioterapeutas, ejemplo, si alguna persona tiene una lesión o algo, parte de la bioquímica de estos nutrientes es la cicatrización de la piel. Entonces, a partir de estos procesos, nosotros vamos a abordar a un paciente, ¿no? O si mi paciente tiene algún déficit de algún nutriente, de algún mineral, de alguna vitamina, yo puedo más o menos saber cómo va a ser mi paciente, si va a estar debilitado en esto, en aquella situación, etcétera. Las estrategias de enseñanzas, pues son las presentaciones como estas, ¿no? En sí, pues esta es, vamos a estar haciendo esto, revisando diapositivas por WordPoint, ¿no? Este, vamos, sí, yo siempre les pongo que un glosario de términos, es decir, ustedes se van a encontrar con muchas palabras que no van a entender, y es importante que las sepan, pues no, no que las dejen pasar de largo. Entonces, si por ahí ustedes pueden ir realizando un glosario, decir, ah, ¿sabes qué? Esta palabra yo no la sé. Entonces, voy a buscarla, pongo su significado y una definición corta, para que no se pierdan en los textos, en las diapositivas. Prácticamente, los exámenes van a venir de las diapositivas que yo les dé. No va a venir nada fuera de. Entonces, este, por eso no hay problema, pero sí que ustedes sepan todo lo que hay en las diapositivas, qué significa, etcétera. Este, por ahí también les voy a pasar algunos artículos, cuando entremos a los temas de carbohidratos. Entonces, esos artículos ustedes los van a leer, este, por ahí van a hacer algún resumen, igual se van a encontrar con muchas palabras que no conocen, etcétera, ¿no? Respecto a prácticas de laboratorio, pues nunca hemos llevado, la verdad, prácticas de esta materia, de laboratorio. Este, sí se puede realizar alguna, quizás para final de cuatrimestre podamos ver cómo realizar alguna, etcétera, ¿no? Algo que tenga relación. Y, este, en este punto, vean ahorita como yo les estoy grabando la clase que voy a hacer yo, que la voy a subir a YouTube para las personas que no pudieron ingresar. Entonces, ustedes ya ingresan a YouTube y pueden ver la clase cualquier día, cualquier hora, ahí va a estar la clase, ¿no? La cuestión es que, pues, si entran a verla, ¿no? Porque ahí me aparece ahí qué correo entró, entonces yo digo, ah, mira, fulanita sí vio la clase, o esta persona sí vio la clase. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos videoclases por semana. Entonces, este, pues, las vamos a estar realizando así. Yo les pido, pues, que ustedes se organicen con el horario. Me lo pueden decir. Yo, por mí, no hay problema. Me adapto a la hora que ustedes quieran. Incluso después de las 11, si quieren. Por mí no hay problema. No sé ustedes qué tengan que hacer, pues. Por eso, como no están todos, pues, no podemos presentarnos, ¿no? Pero igual, por mí no hay problema. Entonces, este, nos adaptamos así. Va a haber ocasiones en las que a lo mejor yo les diga, ¿sabes qué? Este día les voy a dejar la clase por un video de YouTube. Que va a ser así como ustedes están viendo. Están viendo mi pantalla y me están escuchando hablar. Y así puede ser un video de alguna clase. Entonces, no va a ser siempre, ¿no? Va a ser alguna que otra ocasión. Como ejemplo, este, la siguiente semana voy a salir de viaje. Entonces, sí va a haber una clase por ahí grabada, ¿no? En video. ¿Y qué van a hacer ustedes? Que ustedes van a estar viendo las diapositivas así. Y por ahí tenemos el grupo. Por ahí agréguenme al celular con toda confianza. Si ustedes se atoran en esta diapositiva o no saben esto. O no les quedó claro cómo lo expliqué. Me pueden mandar una foto por ahí. Yo ya les comento, ¿no? Eso es abierto. No hay problema. Me pueden preguntar siempre. Yo ahí casi siempre estoy con el celular. Entonces, por ahí yo les contesto, ¿no? Entonces, pues esa también es una estrategia. Que de enseñanza. Que además puede ser muy buena. Porque ustedes ya ven el video. Yo he trabajado así desde que estamos en línea desde hace un año con todos los grupos. Y pues a todos los grupos les ha parecido bien. Porque pueden ver el video cuando quieran. Este, le pueden dar para adelante. Este, le pueden dar para atrás. Este, si se les pasó algo. A lo mejor en la clase en vivo. Que de hecho, también en las clases en vivo suelo grabar las clases y volverlas a subir. Y si alguien quiere volverla a ver. Si se le pasó algún apunte, etc. Pues va para allá, ¿no? O en los exámenes. Ahí están los videos. Los vuelven a ver, etc. Entonces, pues esas son las estrategias de enseñanza. Actividades de ustedes. Estudiantes, pues asistir a clases. Buscar información sobre los temas de estudio. Realizar, pues las tareas que van a estar en plataforma. Exposiciones. La verdad nunca hemos realizado de esta materia. No sé si esta vez quizá exista alguna. Y, pues, presentar los exámenes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros como libros? Nosotros vamos a basarnos. Las diapositivas prácticamente vienen de este libro. Que es Dietoterapia de Krauss. Que es un libro relacionado a nutrición. Pero que tiene que ver mucho con nuestra materia. ¿Por qué? Porque nutrición aborda carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Entonces, va directamente relacionado con lo que es la bioquímica. Y también, este libro, pues, es importante para ustedes. Yo por ahí se los voy a estar compartiendo este libro. El de Bioquímica Ilustrada. Este está muy grande. No se los puedo compartir. Pero ustedes lo pueden buscar ahí por internet. O en Facebook le ponen este Dietoterapia de Krauss. Y les manda un link. Entonces, pues, deben de bajarlo en una computadora. Para que lo soporte debido a que es un libro pesado, ¿no? Entonces, vamos a llevar estos dos libros. De estos dos libros vienen las diapositivas. Por ahí también tienen una tarea de un resumen de agua. Que es de este libro. Entonces, ya ustedes lo van a estar revisando por aquí. Y respecto a la evaluación del curso. Pues, vamos a realizar tres parciales. No sé si ya les comentaron que se realizan en la semana 4, 8 y 12. O 13. Y conmigo generalmente son a la semana 5, 10 y la última semana de clases. ¿Por qué? Porque siempre en la semana 4, todas las demás materias les cargan este exámenes, ¿no? Entonces, pues, para que no se estresen porque tienen más exámenes. Pues, siempre el examen de esta materia va a ser la una semana después. Para que ustedes puedan respirar, ¿no? Entonces, son tres parciales. Que representa el 50% de la calificación final. Un trabajo final. Que es del 15%. Que generalmente es un trabajo de la última unidad. Este, pues, participación. Por aquí les pongo 15% que ustedes están hablando. Como no les pido yo que prendan las cámaras o así. Para que, pues, ustedes estén cómodos. O no se sientan incómodos con las clases o algo. Pues, sí es importante. A lo mejor que si yo les pregunto. Que ustedes participen. Que comenten. Aunque estén mal. No hay problema. Ustedes participen. Y tareas 20%, ¿no? Entonces, ya si lo suman dan el 100%. Y también, pues, la calificación para aprobar el curso. Al final debe ser mayor a 7, ¿no? Esto creo que ya se lo han de haber dicho algún otro maestro. Y, pues, también aquí que las tareas llevan una calificación. O sea, no se entregan una tarea. Van a tener el 10. De hecho, yo les voy a pasar tablitas de su tarea. De cuánto sacaron por tarea. Y, sí, muy importante que todas las tareas. Ustedes las presenten antes de un examen. Es decir, antes de la semana 5. Que es el primer examen. Que ustedes tengan todas las tareas. ¿Por qué? Porque, como les digo, es una materia muy complicada. Que pocas personas han pasado realmente. Y, al final, pues, uno les ayuda. En base a que dice. Ah, mire, me entregó buenas tareas. Este. Y cumplió con los requisitos de la tarea. Que por ahí ya la vieron. Que tienen que hacerlo. O sea, mano. Tomarles fotografías. Subirlas a Word. Pasarlo a PDF. Y subir el archivo en PDF. Igual, si en algún momento se les llega a ir. Una tarea fuera de fecha. La pueden subir al correo electrónico. Hay un correo por ahí en la plataforma. Y yo la reviso. No hay problema. No me tienen que avisar. De que, ah, se me cerró la plataforma. Por X o Y cosa. Ustedes suban a ese correo. Y yo desde ahí la reviso. No hay problema por eso. Pero, pues, es importante que cumplan con las tareas bien. Que las realicen por ahí con las indicaciones. Que traten de no presentar fallas, faltas de ortografía. Este. Que trabajen limpio. Hay que agregarle una portada a cada tarea. Este. Tratar de ser claros. Este. Con lo que están escribiendo. Etcétera. Entonces, esto sería todo por la presentación del curso como tal. Entonces, pues, aquí vamos a cortar. Voy a comentar lo que va a ser el video para los compañeros que no pudieron estar presentes. Y. No sé si tengan alguna duda. Me la pueden comentar. Queметete. Trat.